La República Dominicana Bienvenidos sean todos ustedes a esta cobertura especial en esta jornada mundial de la juventud aquí en Lisboa, Portugal. Soy Giovanni Crawinkel y desde los Multimedios Vida les doy nueva vez la bienvenida, así como todos los canales que han retransmitido todos estos días en lo que hemos vivido intensamente estos encuentros que el Papa convoca a la juventud y a todos aquellos que se sienten joven. Desde Televida, Canal 41, Vida FM, 105.3, Radio ABC, Diario Católico, APM Prensa, también el canal Promesas MRC en Nueva York y varios canales que retransmiten este contenido. Agradecemos que hayan hecho posible llegar hasta sus hogares allí donde nos han visto. Ahora vamos a vivir un momento, quiero compartir con ustedes el momento que se ha vivido aquí en este campo donde se ha tenido también un encuentro con el Papa y los voluntarios. Ayer donde el Papa agradeció a los voluntarios su servicio en esta JMJ y hoy un movimiento de la Iglesia Católica, el Camino Neocatecumenal, una experiencia de fe que ha incidido mucho también en la Iglesia Católica Dominicana de nuestro país. Hoy tiene un encuentro mundial y aquí han venido más de 100.000 jóvenes a vivir este encuentro vocacional, un encuentro donde han hecho un llamado y se han levantado más de 2.000 jóvenes para el seminario y también más de 2.000 chicas para la vida religiosa. Quiero compartir con ustedes algunas palabras que los chicos han dicho aquí y también una novedad muy hermosa porque varias familias vinieron, todos los integrantes y aquí nos cuentan su experiencia en este encuentro. Gracias por estar aquí, agradecemos a los que han hecho posible también que nosotros hayamos hecho esta cobertura vía mar, sin límites y otras empresas católicas. Vamos a escuchar la experiencia de estos jóvenes aquí en este encuentro. El Camino Neocatecumenal Tradicionalmente realiza un encuentro especial con los jóvenes que participan en la Jornada Mundial de la Juventud que pertenecen a las comunidades neocatecumenales. En Lisboa fueron convocadas al Parque del Paseo Marítimo de Algez, donde alrededor de 100.000 jóvenes del camino participaron en un encuentro vocacional. Escuchemos un resumen de la predicación de los iniciadores del camino neocatecumenal, Kiko Arguello, Padre Mario y Ascensión. Bien hermanos, hemos escuchado la palabra de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo a los apóstoles que estaban llenos de miedo. Hoy, viéndoos aquí tan numerosos, provenientes de todas las naciones, para acompañar a Pedro, que nos ha convocado en esta Jornada Mundial de la Juventud, se cumple un nuevo Pentecostés. Dios, Dios, os ha llamado a conocer a Cristo en la Iglesia a través del camino neocatecumenal. Hoy, os ha llamado a vosotros y antes me ha llamado a mí y a Carmen. Dios nos unió en este camino y nos preparó para una misión dentro de la Iglesia. Lo mismo que está haciendo con vosotros. Porque lo que voy a hacer aquí esta tarde es muy importante. Anunciaros el Evangelio, la buena noticia. Un discípulo dijo al Señor, déjame que vaya antes a enterrar a mi padre que ha muerto. Y Jesús le respondió, deja que los muertos entienden a sus muertos. Tú ven y sígueme. El Señor me ha acogido y me ha preparado, como te va a elegir a ti, para una misión muy importante. Porque yo estoy aquí hoy, pero mañana vas a estar tú en otro lugar haciendo esto mismo. ¿Y qué es esta cosa tan importante? Pues que Dios ha querido salvar al mundo a través de la necedad de la predicación. De una cosa tan simple, aparentemente, como el encuentro de esta tarde. ¿Qué es predicar el Evangelio? Una noticia que se realiza aquí y ahora. Yo soy aquí entre vosotros, como el Arcángel San Gabriel, que llevó una noticia a una jovencita, llamada María, y en el mismo instante que llevaba este anuncio, se realizó. Tú estás hoy ante mí como la Virgen María, imagen de todo cristiano. Pero la Santa Virgen María, que nos ayude a todos nosotros, a decir como ella, hágase en mí según tu palabra. Entonces, este encuentro puede aumentar tu fe. Si es que Dios ha decidido que tú escuches hoy una palabra que penetre hasta tu espíritu y haga en él una obra, la de tu salvación. Cristo Jesús ha muerto por todos los hombres, porque todos necesitamos ser salvados. Y ha dado la vida por ti y por mí. Yo tengo que cumplir una misión. Pero es muy importante que comprendáis lo que voy a decir. Porque los que vais a ser llamados por Dios, os convertiréis en anunciadores al mundo de lo que habéis experimentado hoy. Pero primero tienes que comprender que Dios es palabra. La palabra que sale del Padre ha creado todo el cosmos. Y esa palabra es Cristo. Él es la palabra del Padre. Él es la sabiduría del Padre. Cristo que es, dice la pista de los hebreos, que es la impronta de la sustancia divina. Fíjate una cosa. A Dios nadie la ha visto. Estamos puestos en un planeta que se llama Tierra, que tiene montañas, árboles, ríos. Tenemos un cuerpo con exigencias, apetencias, deseos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Vivimos en una época muy modernizada, con cerebros electrónicos, con máquinas. No podemos ni imaginar los cambios que va a traer la inteligencia artificial a nuestra sociedad y en medio de este progreso una indiferencia hacia todo lo que es religioso. He dicho que miréis la cruz. ¿Y qué es lo que vemos en ella? La imagen de un hombre crucificado. Lo que yo os invito a mirar aquí, a mirar, es exactamente la noticia que os estoy anunciando. Que hace dos mil años, en Jerusalén, dominada por los romanos, condenaron a un hombre llamado Jesús, que había nacido en Belén y que había vivido en Nazaret. Condenada a muerte, con la pena de muerte que había en aquella época, que era la crucifixión juntamente entre dos malhechores. Hasta aquí, la noticia no dice nada. Muchos hombres han sido crucificados en tiempos de Jesús. Este que ha sido crucificado, después se apareció resucitado a unas mujeres. De este hombre que ha sido ajusticiado a las afueras de Jerusalén, algunas mujeres anunciaron que su tumba estaba vacía, que han visto una aparición de ángeles que decían que ha resucitado. Pero el hecho impresionante es, dice el Evangelio, que apareció una nube y de la nube salió una voz que decía Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y cuando oyeron aquella voz atronadora, les dio tanto terror que los apóstoles cayeron todos por tierra. O sea, que ahí hay algo que no se ve, que es la voz del Padre, escuchadle. Este es mi Hijo, escuchadle. Lo que estoy haciendo hoy, aquí, tiene una importancia enorme con respecto a escuchar. Esa noticia es la que yo os vengo a anunciar hoy. Y escuchadme. Porque lo mismo que sucedió a aquellos apóstoles en Pentecostés, me ha sucedido a mí. Y va a suceder, y te va a suceder a ti. Por el milagro de la fe. Esto es, que el Espíritu de Cristo, descendiendo a mi corazón, ha dado testimonio de que Él es Dios. Y me ha dado testimonio de su amor. El Espíritu Santo, habitando en el hombre, es la garantía de su amor. Esto es, de que Cristo nos ha rescatado de la esclavitud al pecado y a la muerte. Y la prueba de su rescate es el Espíritu Santo. La fe es este encuentro con el Espíritu de Cristo. Y nos dice que este Cristo es Dios. Yo os anuncio de parte del Señor esto. Escuchadme bien. No soy yo. Es Jesucristo que te anuncia una buena noticia. Que es el amor que Dios te tiene. ¿Cuál es esta buena noticia? Que Cristo ha resucitado de la muerte. Para ti. Para que tú no mueras. Y aquel pobrecillo que murió y estaba sufriendo allí en Jerusalén hace dos mil años, estaba ofreciendo su sufrimiento y su muerte por ti. No solamente por todos los hombres de la tierra. Por ti, concretamente. Porque necesitas cambiar de vida. No puedes seguir como hasta ahora. Cristo ha dado la vida para que puedas vivir una vida distinta por el poder de su Espíritu. Gratis. Él ha muerto por ti. ¿Y por qué ha muerto por ti? Porque todos nosotros estábamos esclavos del demonio por el pecado. Porque todos hemos escuchado la voz del demonio que ha dicho al hombre Tú eres Dios, haz lo que te parezca. El demonio nos ha enseñado a romper la relación con Dios. Relación de amistad, de obediencia, de humildad. El demonio nos ha enseñado a no obedecer a nadie y a hacer con tu vida lo que te plazca, te apetezca. Más despacio que no da tiempo a los traductores. Al separarte de Dios la consecuencia del pecado es la muerte porque Dios es la vida. ¿Y por qué tenemos temor a la muerte? Porque habiéndonos separado de Dios que es el que sujeta las raíces de nuestro ser entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Por qué ha muerto en una cruz entre dolores indecibles? Es por ti. El salario del pecado es la muerte. Jesucristo sobre la cruz ha destruido el pecado y la muerte ofreciendo esta muerte para la salvación de todos los hombres para dar a la naturaleza del hombre la posibilidad sin pecado de hacerse uno con Dios. Padre, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectamente uno y el mundo crea que tú me has enviado. ¿Qué es esta imagen? ¿Un hombre que se deja matar por un malvado? ¿Por un lujurioso? ¿Por un hipócrita? ¿Por un pecador? Cristo ha dado la vida por ti no por ti bueno por ti pecador esto es, por ti mentiroso, falso, envidioso esta es la prueba más grande del amor está crucificado dar la vida por uno que no vale por un malvado este amor es el verdadero amor este amor es Dios este amor que le ha llevado a Cristo a dar la vida por ti es Dios mismo el Padre es Dios el amor el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios Cristo que te ama muchísimo sabiendo que el don más precioso que puedes tener más que el dinero es que tuvieras un corazón lleno de este amor murió por ti hizo testamento a tu favor de este amor que se llama Espíritu de Santidad que es un amor santo que ama hasta dar la vida por el otro aunque el otro sea defectuoso aunque sea malvado es un amor sobrenatural que la Iglesia ha llamado caridad ha tenido que inventar una palabra porque es un amor que no estaba en la tierra este amor es un don del cielo es sobrenatural tú naturalmente tú naturalmente no puedes amar a un enemigo no sabes amar dejándote crucificar por los defectos de los demás porque te hacen sufrir porque no tienes este amor que te lleva a amar al prójimo más que a ti mismo tú tienes un amor natural que es un amor a ti mismo y a los que te aman que es lo que tú eres el centro pero tú eres el centro de todas estas relaciones pero estás solo porque no teniendo este amor tú no conoces el misterio de la Trinidad que es que son uno tres personas en uno este es el enorme misterio de lo que yo os llamo hoy al amor a experimentar la unidad perfecta en el Espíritu Santo yo os estoy diciendo que mientras que os estoy hablando Cristo está ahora mismo de pie dando testimonio de mis palabras ante el Padre yo os anuncio una noticia que se realiza ahora mismo que la esencia divina la sustancia divina manifestada en Cristo es que Dios es amor a ti totalmente escuchadme ¿sabes lo que es Dios? Cristo crucificado ¿y sabes lo que significa esto? que Dios te ama Dios ha dado la vida por ti en Cristo cuando eras pecador Dios no puede negarse a sí mismo la naturaleza divina es ser uno en ti quiere estar en ti Dios está en toda la creación pero quiere estar en ti no como está en la creación sino sino en el Espíritu Santo como persona totalmente en ti haciéndote uno para que participes del misterio de la Trinidad que es el amor este amor te regenera te hace partícipe de la naturaleza misma de Dios y te adopta como hijo Dios está deseando estar en ti ¿por qué no está en ti? porque no puede asaltar tu libertad si tú ahora mismo estás en pecado no puede estar en ti el Señor donde está la luz no están las tinieblas por eso os digo en el nombre del Señor convertíos convertíos y creed a la buena noticia del amor que Dios os tiene ¿qué es convertirse? creer que Dios está deseando ahora mismo entrar dentro de ti ser uno en ti mediante el Espíritu Santo ¿qué es convertirte? renunciar al pecado ¿crees que puedes dejarte pecar? dejar tu esclavitud a ti mismo a tus proyectos a ser tu Dios de ti mismo conviértete para que el Espíritu Santo pueda penetrar en ti y pueda conducirte al cielo convertirse es dejar tu vida en manos de Dios dejar tú de ser Dios y de matar a Cristo en ti porque si tú matas a Dios en ti te quedas solo escuchadme bien Dios es amor y el hombre que vive en el pecado está solo y la soledad es el infierno la comunidad es la iglesia y la iglesia es una comunión estamos formando comunidades cristianas que sean uno para que el mundo crea porque no se puede predicar la fe sin que se den los signos de la fe mirad como se aman decían de los cristianos durante el imperio romano el amor y la unidad de las primeras comunidades cristianas vencieron al paganismo de Roma quien nos librará del egoísmo quien os hará subir a la cruz y que podáis dar la vida por los demás quien Cristo Cristo os puede liberar como ábrete a él entonces podéis responder como respondieron a San Pedro que tenemos que hacer hermanos dice San Pedro convertíos hacéos bautizar y recibiréis el don del Espíritu Santo porque todos trivan esto en recibir el don del Espíritu Santo hoy mismo lo estáis recibiendo la fe viene por el oído y la fe viene en el Espíritu Santo la Virgen María dice hágase en mí según tu palabra yo lo acepto inmediatamente el Espíritu Santo la cubrió con su sombra pues esta misma tarde ahora mismo los que digáis hágase en mí según tu palabra el Espíritu Santo os cubrirá con su sombra entonces hermanos vamos a acabar y ahora voy a llamar a los que sientan una llamada de Dios ánimo Dios ha hecho que nos encontremos en Lisboa para un encuentro que para muchos espero que para todos sea muy importante yo os anuncio el amor de Dios manifestado en Cristo crucificado Dios os ama es gratis recibir el Espíritu Santo es gratis ser santos el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios nos hace amigos de Dios nos hace santos es la garantía de la vida eterna a todos los jóvenes que estáis aquí presentes yo os digo nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado escándalo para el mundo pero para los que creen potencia de Dios yo os anuncio una buena noticia un día subiréis a la cruz donde está la verdadera libertad la verdadera felicidad porque Cristo crucificado es nuestro Shema mira esta cruz Cristo está con su corazón traspasado su inteligencia coronada de espinas sus manos y sus pies clavados en una cruz es el Shema cristiano esto es la manifestación perfecta del amor a Dios y del amor al prójimo solamente el que ama así es totalmente libre pues bien el más esclavo de los jóvenes que me están escuchando le anuncio esta buena noticia mira tú un día subirás a la cruz tú puedes dar tu vida completamente tú podrás dar tu vida hasta para los malvados yo te anuncio y te invito a la gran libertad de ser cristiano de poder amar en la dimensión de la cruz si hermanos esta es la buena noticia Cristo y Cristo crucificado podéis aplaudir la están dando miles de monjas de clausura que están metidas en conventos sin salir jamás y son más felices de lo que tú has soñado en toda tu vida porque este es su esposo cuántas chicas aman a Cristo miles y muchas guapísimas que dejan a sus novios dejan lo que sea y se van con él Jesucristo jamás traicionó a nadie id a visitar un monasterio de clausura y las veréis siempre contentas yo que os puedo decir de mi amor a Cristo Él el único que no se escandalizó nunca de mis pecados he conocido su amor que es humildísimo conmigo Cristo jamás me riñe me quiere siempre me perdona siempre si caigo me dice ánimo Kiko levántate le pregunto cuando ya no puedo más Señor me amas pero Kiko como no te voy a amar ánimo que yo estoy contigo no calles ánimo piensa un momento podrías ser santo créelo piensa un momento que podrías ser santo créelo que Cristo te va a dar su espíritu en este encuentro y vas a cambiar que su espíritu te va a conducir porque Cristo ha resucitado repetir Cristo ánimo hermanos la iglesia necesita jóvenes nuevos presbíteros misioneros que van a transformar el mundo y que van a evangelizar como yo estoy haciendo con vosotros en Asia millones de personas que no conocen a Jesucristo por eso hacen falta anunciadores hace falta evangelizadores hace falta construir nuevas comunidades cristianas y que decir de las monjas las que están en monasterios rezando por el mundo para la salvación del mundo que están entregadas a Jesucristo o las hermanas y las familias en misión ánimo hermanos como respuesta a esta predicación hacemos un canto al Espíritu Santo para que esta tarde aquí en Lisboa sea una nueva Pentecosté nos ponemos de pie ¿qué cantamos? el Espíritu es paciente ¿eh? es paciente ¿quieres cantar tú? o te hago es paciente ¿puedes cantar? ¿sí? ven dale la guitarra y toca la guitarra ¿hay que repetir esto? sí coge la guitarra también el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el yugo suave es el yugo suave y ligero el Espíritu Santo es el yugo suave es el yugo suave y ligero lleno de condensión lleno de misericordia con nuestras malas lleno de ternura y compasión y de amor sin límites es paciente es paciente es benigno es el sumo bien es el don de Dios es la garantía de la vida eterna es el barato la jornada mundial de la juventud ha sido y siempre una manifestación de la compasión de Dios de la compasión de Cristo por los jóvenes especialmente por los jóvenes que han hambre han hambre de pan y han hambre de espíritu han hambre de todo han hambre de Jesús no lo sabemos y de esta compasión nasce cada jornada mundial de la juventud y de esta compasión nasce la vida de la iglesia como misión como una realización esta es una jornada también vocacional porque de todo esto que se ha pasado en Lisboa y de todo esto que se ha pasado aquí hoy nos comprendemos la compasión de Dios y aquellos y aquellas que dirán sí dentro de momentos dirán sí porque quieren responder con lo poco que tienen a la compasión de Cristo para responder también a la hambre material y espiritual de los hombres y de las mujeres de este mundo viva Dios y su compasión viva los otros que son parte de la respuesta de Dios y van todos en la compasión y la misericordia de nuestro Dios Amén es un espectáculo el que Dios llame a un joven o a una joven a una chica las hermanas del camino que están en los monasterios es algo impresionante están ofreciéndose por todos nosotros vamos a asistir a esta elección de Dios a algún joven hoy asistimos a este espectáculo pero la atención decía San Juan Bosco que Dios llama a seguir a 78% de los jóvenes y muchos dicen que no dejan pasar la gracia es el misterio de nuestra libertad pero ánimo si Cristo te llama eres bienaventurado es la gracia más grande del mundo que te podría pasar así que ánimo hermanos que ahora vamos a asistir a este acontecimiento que están rotas mis ataduras pagadas mis deudas mis puertas de paz de paz me voy a todas partes ganaré mi reino ganaré mi reino me voy a todas partes ganaré mi reino ganaré mi reino me voy a todas partes ganaré mi reino en primer lugar en este contexto de alegría de paz profunda de todos estos días cuando el Papa Francisco ha estado en medio de nosotros quiero comunicaros quiero comunicaros una miña reflexión personal después de más de 50 años que un Señor ha tenido la fantasía de ponerme como presbítero con Kiko y Carmen últimamente delante de todos los acontecimientos terribles de la pandemia del COVID de las guerras destrucciones últimamente dicen las estatísticas que los últimos dos siglos se han multiplicado las apariciones de la Virgen María las más famosas son a Lourdes 16 veces y a Fátima los 6 meses la Virgen María ha aparecido tantas veces en muchas naciones pero sobre todo después de la revolución francesa del iluminismo de todas estas filosofías que han dominado para manifestar su cercanía y siempre para ayudarnos a ayudar las distintas generaciones en sus mensajes llamarnos a conversión a volvernos a Dios y eso ha sido mensaje por esto encomienda de hacer penitencia de rezar por las conversiones de los pecadores y esto era posible porque era en un ámbito de cristianidad mas últimamente Papa Francisco dirigiéndose a los cardenales en el Vaticano hace dos años dice que hemos ha pasado la cristianidad las iglesias se vacían muchos se alejan muchos son indiferentes y surgen todas estas nuevas ideologías que provienen de la ciencia del avance tecnológico para crear un mundo mejor adonde todos sejan satisfeitos pero sin libertad y sin amor sin libertad no es posible el amor hay números que se pueden controlar por eso hemos entrado en una época distintas y por eso en vista de esto el Señor ha suscitado Papa João Paulo XXIII el Concilio Vaticano II porque la preocupación de los papas desde Pio XII era encontrar una forma nueva de hablar a estas generaciones invadidas por el nazismo el comunismo estas ideologías que luchaban la mazonería contra la iglesia han decidido destruir la iglesia y la Europa en las nuevas constituciones han rechazado las raíces cristianas por eso el Señor ha suscitado el Vaticano II Carmen y Kiko en todo el mundo ha predicado que esta era la respuesta del Señor a la nueva generación a vuestra generación de jóvenes los milenium o milenarios que habéis nacido en este milenio en previsión de esto mientras comenzaba el Concilio Vaticano II el Señor y la Virgen María hablaba con Kiko todos sabemos sus historias su historia de conversión porque es fruto de la época anterior y del ateísmo de Nietzsche de Camus que veía el cielo cerrado y tuvo una conversión y el 9 de diciembre el 8 de diciembre 1959 poco después de su conversión la Virgen María y os digo con las palabras mismas de Kiko para no equivocarme porque sé que aquí hay quien buscará de entender como quiera nos contó Kiko cuando después de la departida de Carmen al cielo 2016 nos contó en el 1950 el día de la inmaculada concesión por la noche escuché de Dios que tenía que ir a orar a mi habitación estaba muy lleno de celo fue a orar me paré junto a la camilla de rodillas a donde habéis estado muchos de vosotros en este cuartito y mientras estaba tan repentinamente la habitación se llenó de luz nuestra señora apareció místicamente no la vi con mis ojos la vi con mi intelecto se llama visión intelectual muy fuerte detrás de mí estaba nuestra señora con el niño siento una presencia real muy profunda en mi alma escucho estas palabras hay que hacer comunidades cristianas como la sagrada familia de nazaret que vivan humildad sencillez alabanza el otro es cristo y de repente nuestra señora desapareció por esto vosotros sois hoy testigos el testimonio de que esta profecía de la virgen maría después de más de cincuenta años se ha realizado en vuestra vida desde Pablo VI Papa Luciani nos conoció Juan Pablo II Papa Benedito Papa Francisco han reconocido como un itinerario de formación católica para la sociedad y los tiempos actuales para vosotros jóvenes una modalidad de actuación diocesana de la iniciación cristiana y gracias a esto se han ido formando comunidades que comienzan a dar los signos del amor y de la unidad este amor que ha predicado Kiko que el Señor tiene el poder la potencia de suscitar en nosotros y mirando a vosotros hoy hermanos jóvenes del camino que habéis recibido el don de la fe como no sentir un impulso a levantarse a trabajar en la viña del Señor entregando tu vida para salvar a tantos otros jóvenes familias adultos que sufren buscan un salvador durante el COVID se estudiaba de encontrar una vacuna contra la muerte y no sabían que la vacuna era Jesucristo Él tiene poder de salvarnos de la muerte eternamente personalmente y a cabo después de más de 50 años de ordenación sacerdotal y de esta vida bohemian con Kiko y Carmen y de viajes encuentros predicaciones os puedo testimoniar que mi vida ha sido maravillosa un gran consuelo haber las obras de Jesucristo resucitado delante de nuestros ojos y yo no sé como agradecer al Señor que no merezco tanto no tengáis miedo el Señor escoge personas que no valen para confundir a los poderosos de la tierra porque ha puesto este tesoro de su amor en vasijas de barro por eso si alguno de vosotros siente esta llamada a ofrecer su vida al Señor no tenga miedo no mirad a vosotros mismos a vuestra debilidad sino al poder del Señor que os llama y el os hará pescadores de hombres en la futura generación y como me dice que dé una palabra a las chicas recordaros la frase el emblema de esta JMJ que ha sido y María se levantó y fue corriendo y donde fue corriendo María pues fue a la ciudad de Aincarén que ha sido muy importante en la vida de Carmen está en una pequeñita foto ahí no sé si lo pueden sacar bien Carmen Carmen Hernández cuando estaba en Aincarén tuvo como una visión no sabía ella quería irse misionera no podía ir con el instituto con el que ella deseaba y estaba como en crisis ¿qué hago con mi vida? y el señor le manifestó allí que su misión no era fundar un instituto misionero sino que su misión iba a ser renovar la iglesia que su misión estaba dentro de la iglesia luego conocerá a Kiko y aparecerá el camino neocatecumenal en su vida para todos nosotros entonces esta esta imagen de Aincarén me me sugiere invitaros si alguno está en crisis porque no sabe qué hacer con su vida que confíe en el señor si se han derrumbado tus planes confía en el señor que los planes del señor son eternos son de felicidad para ti los proyectos del señor son tu felicidad que seas santo y es y por qué no se puede dejar aquí en Lisboa de hablar de San Francisco Javier pues porque desde aquí desde este puerto desde este puerto desde el mar Atlántico salió para la misión San Francisco Javier porque la misión de Oriente la subvencionaba el rey de Portugal desde aquí partió estuvo cien unos once años y pico estuvo en la misión recorrió África evangelizó la India Japón tantísimas islas y murió en las puertas de China lleno de celo enfermo pero lleno de celo deseando evangelizar esa gran nación el que fue el más grande misionero de los tiempos modernos fue era un fue duro de convertir la cuando él fue a estudiar a París y allí en París coincidió con Ignacio de Loyola en la misma habitación eran estudiantes estaban estudiando en París y Ignacio le repetía una y otra vez era Javier tenía mucho éxito era un chico guapo deportista un chico con éxito y quería conseguir títulos para que su familia que había perdido poder político en Navarra volviera a ser una familia de tanto abolengo importancia como había sido antes y él soñaba con tener poder y volver a su tierra y Ignacio le repetía de qué te sirve Javier de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma si arruinas tu vida estas palabras que Jesucristo se las decía a los apóstoles os las digo yo hoy a vosotros de qué te sirven tus proyectos todos tus proyectos si arruinas tu vida Ignacio San Francisco Javier se pasó el tiempo de misión anunciando el Evangelio en Asia donde todavía no había sido no se conocía Jesucristo y no penséis que eso pasó hace 500 años y que hoy ya Jesucristo es conocido como decía antes Kiko hacen falta anunciadores hacen falta apóstoles brevemente os quería contar un anécdota un encuentro que yo tuve cuando estaba en la misión en Kazajistán un encuentro que se me ha quedado grabado para siempre Kazajistán saludos una tarde llegó a la parroquia una chica una chica angustiada llorando y se quedó en el patio de la parroquia yo estaba allí y dijo y preguntó alguien ¿me puede escuchar alguien? entonces yo me quedé con ella y le dije que sí que yo la escuchaba y empezó a hablar entre angustias y entre lloros hablaba 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 y me contó la tragedia que había vivido hace un par de días que le habían violado un grupo de hombres y se había quedado completamente destruida y hablaba y hablaba muchísimo rato y después de un largo rato de repente se para se me queda mirando con unos ojos grandes y me dice oye pero tú ¿por qué me escuchas? ¿por qué me estás escuchando? ¿quién eres tú? porque dice hace dos días que estoy vagando por la ciudad buscando que alguien me escuche el horror que yo he vivido y nadie me ha querido escuchar y había decidido que si de aquí a mañana no encontraba alguien que me escuchara me mataría ¿quién eres tú? entonces yo le dije que le dije ¿quién era? sí le dije yo conozco al que te puede ayudar al único que te puede ayudar yo conozco a uno que cura las heridas que venda los corazones destrozados que te puede resucitar regenerar que te puede ayudar a perdonar conozco al que te puede ayudar y me dijo y me dijo ella dime quién es cómo se llama le dije Jesucristo invoca el nombre de Jesucristo le invité a invocar a Jesucristo y empezó a repetir el nombre de Jesucristo le dije él te va a ayudar está vivo y te va a ayudar y mientras ella invocaba a Jesucristo yo le fui contando algo del Señor de su pasión de su resurrección y de repente empezaba otra vez a llorar y entonces me decía oye oye cómo se llama ese que ayuda cómo se llama ese porque desde que lo estoy invocando desde que has empezado a hablarme de él me encuentro mejor por fin he encontrado un poco de paz dime cómo se llama repíteme su nombre y le decía Jesucristo y volví a invocar su nombre pues ese Jesucristo muchos hombres no lo conocen en todo el mundo en Asia en tantísimas naciones millones de hombres no conocen al que ayuda al que nos ayuda a perdonar a regenerarnos a poder vivir felices Jesucristo por eso yo os invito a que no tengáis miedo como nos decía el Papa en la en la homilía del domingo no tengáis miedo y si sientes que el Señor te llama es una lotería que te ha concedido el Señor conocer a Jesucristo que no solo es para ti que es para tantos hombres el Señor te invita a que lleves el nombre de Jesucristo hasta las últimos hasta los últimos rincones de la tierra entonces Kiko me ha dicho que hablar a las chicas y la virginidad la virginidad es un carisma que ha existido siempre en la iglesia pero que hoy es más necesario que nunca que se haga visible porque la virginidad hace presente el cielo mujeres que viven unidas a Cristo como su único esposo hoy es necesario hacer presente la vida eterna y una mujer que ama a Jesucristo como su único esposo interroga hace presente el cielo en la tierra por eso yo os invito a las chicas que veáis que el Señor os llama a seguirle a él como su único esposo que no tengáis miedo y os levantéis que el Señor luego os os indicará cómo será vuestra vocación si en la itinerancia en la misión en un monasterio yo recuerdo que cuando me levanté en Zaragoza tenía miedo miedo digo ¿dónde vas? ¿dónde vas? tú no vas a ser capaz pero el Señor sí que es capaz el Señor te da la gracia para la misión a la que te invita a vivir yo he experimentado que su gracia se muestra perfecta en la debilidad que el Señor es el esposo más hermoso el más humilde el más manso de los hombres por eso las chicas os invito la que sienta que el Señor le llame a seguir a Cristo bien ahora hermanos haremos una llamada a chicos y chicas vamos a vivir un momento emocionante cuando Dios pasa y dice a un chico tú sígueme bien hermanos ahora nos ponemos de pie todos y vamos a rezar en nuestro corazón pidiendo al Señor Señor mira la mies es mucha y los obreros son pocos envía obreros a tu mies oremos Padre Santo manda obreros a tu mies ayuda a tu iglesia mira cuántas parroquias se cierran cuántas iglesias se venden tantas familias que suspiran por tener un presbítero tantas comunidades sin presbítero que no pueden celebrar la Eucaristía mira cuántos obispos nos piden seminaristas y no tenemos para darles manda obreros a tu mies te lo pedimos por intercesión de la Santa Virgen de Fátima por Cristo nuestro Señor si algún joven siente que Dios le llama a ofrecer su vida a Cristo y con él a partir a una aventura para la salvación del mundo puede ponerse de pie y venir aquí venid aquí subid aquí aplausos Gracias. 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 Gloria, 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 gloria. Tig competirán y traerán a vuestros hermanos. Entre todas las naciones, como oración al Señor, como oración al Señor. Ayúdales, son todos débiles. Nosotros sabemos que tú eres fiel, que estarás cerca de ellos en el combate. Concéndoles esta confianza para que no se desanimen y puedan llegar al cumplimiento de tu voluntad. Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo, y por la intercesión de la Santa Virgen María, Madre del Redentor, a ti que vives y reinas por los ciclos de los ciclos. Amén. El camino necesita hermanas para ayudar a las misiones de las gentes en todas partes del mundo. Entonces, si alguna chica siente que Cristo la está llamando a seguirlo, a una vida consagrada completamente para Él, que se ponga en pie y que venga aquí. Venid aquí las chicas, que queréis seguir a Cristo. Yo no quiero. Eres hermoso, el más hermoso. Bendito, de los hijos de Adán, de los hijos de Adán, la gracia está en tus labios. Eres bendito, el bendito para siempre. Eres bendito, el bendito para siempre. Bendito, de los hijos de Adán, la gracia está en tus labios. Bendito, de los hijos de Adán, la gracia está en tus labios. Bendito, el bendito para siempre. Bendito, el bendito para siempre. Se va a hacer la oración el presidente. Muy bien. Vamos. Ponemos de rodillas las chicas. Adelante. Bendito eres tú, Padre nuestro, Dios Onipotente y Eterno, que en tu infinito amor siempre renuevas a tu iglesia con nuevos frutos de santidad, de gracia y de amor. Ayúdalas son todas doves y débiles. Nosotros sabemos que tú eres fiel, que estarás acerca de ellas en el combate. Concede-las esta confianza para que no se desanimen y puedan llegar al cumplimiento de tu voluntad. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de la Santa Virgen María, Madre del Redentor, a ti que vives y reinas, por los chicos de los chicos. Amén. La bendición. Puedes ir a vuestro sitio. Muy bien. Muy bien. Son cinco. Mil quinientas chicas. Eres hermoso, el más hermoso, de los hijos de Adán, de los hijos de Adán, la gracia está en tus labios. Eres bendito, el bendito para siempre. La, la, la. Que vayan, Bendita, Dios, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Puedes ir en paz. Amén. Que vayan a Galilea y de anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea. Es que yo estoy con vosotros, es que yo estoy con vosotros todos los días. Es que yo estoy con vosotros todos los días. También aprovechamos y le preguntamos a algunos de los participantes del camino en la República Dominicana que nos cuentan su experiencia. Hola, mi nombre es Abril Sánchez de Acuaroque Santa María Reina. Y esta experiencia ha sido inolvidable, ha sido hermoso, bello, fantástico. Y yo como joven te recomiendo a ti a participar. Por favor, ven, es muy chulo. Gracias. Bien, mi nombre es Omar Rova, octava comunidad de la parroquia Paz y Bien. Y decirte que sí, esto es una experiencia, verdad, inigualable. Esamente porque todos estamos en situaciones de vida distintas. La sed de cada quien, pues nadie la sabe. Y decirle que sí, que ánimo, señores. El Santo Padre, de verdad, tiene una palabra para cada uno de nosotros que se ajusta a nuestras necesidades. Decirle que esto es todo alegría y no por casualidad la palabra principal de esta jornada fue la alegría. Todos somos raíces de alegría y decirle que ánimo, que esta es una experiencia que no se repite. Muchas gracias. Yo soy Daniela González, de la parroquia Santa María Reina. Para mí esta es una experiencia que nunca se va a olvidar, ya que tienes que tener el Espíritu Santo y el amor de Dios en tu corazón para poder vivirla. Y a pesar de todas las consecuencias que pasan en esta vía, solamente vas a concentrarte en lo que está pasando y en el momento. Así que da que el Espíritu Santo te ilumine y atrévete a vivir esta experiencia. Mi nombre es Carla Batista, soy de la parroquia Santa María Reina, comunidad número 20. Voy a hacer el segundo encrutinio. De esta experiencia, en verdad, no tengo palabras para describir todo lo que he pasado aquí. He pasado demasiadas cosas que nunca pensé pasar, pero sin duda volvería e invitaría a todos los jóvenes que vinieran. Es una experiencia inimaginable. Deberían todos venir y vivirla cada uno por su cuenta para que tengan su propia experiencia. De San Juan Crisóstomo, de mi vivienda. Es magnífica, una experiencia que no se puede contar, sino que hay que vivirla. Porque es una experiencia donde el Papa ha hecho un llamado y donde Kiko también y todos los perigreses diciendo que no tengamos miedo, que vengamos al Señor, que no tengamos miedo ante cualquiera tribulaciones. Este apoteósico, hay demasiadas personas aquí, millares, que han sido llamadas por nuestro Dios. Así que muchas gracias de la República Dominicana. Mi nombre es Andrés Bautista, soy de la parroquia Santa María Reina, comunidad número 18. ¿Cómo has vivido esta ruta, me gusta? Le he vivido increíblemente, he gozado demasiado, he bailado, danzado, y he disfrutado con todos los hermanos del mundo entero. ¿Qué ha parecido este encuentro en el camino? Me ha encantado, he podido ver el amor entre los hermanos, y como la palabra de Kiko, me ha emocionado, y me ha llamado a ser diferente. Yo soy de la Capilla San José, me llamo Carlos Daniel, en esta Junta de Mejotas ha sido lo mejor. Eso no tiene comparación con ninguna otra realmente. ¿Qué le puedo decir? Lo invitamos a todos. Para Corea del Sur, no se lo pierdan. Esto es único, esto es único. Esto nada más se vive una sola vez. Todos tienen su experiencia, todos tienen algo, ya saben. Excelente, realmente Dios ha estado con nosotros. Muy bien, dándole gracias al Señor por esta oportunidad. Y yo le doy gracias al Señor por permitirme cumplir un año más de vida en esta actividad. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Hoy estoy demasiado feliz de estar aquí, estoy emocionada de todo. Que venga para acá, porque esto es demasiado divertido. O sea, en verdad es una palabra que va directamente hacia mí. O sea, mi mamá me dice eso mismo. Yo nunca pensé que yo iba a venir para acá. ¿Por qué? O sea, yo nunca me vi aquí. No iba a Murcia. ¡Viva! Venga para allá, la televisión dominicana va con Murcia en el siete semanas. Yo no pensé que yo iba a venir para acá. O sea, mi mamá me metió aquí y yo no sabía. Y yo estoy... Que vuelvo, yo me voy a notar para Corea. Mami. Tómese ahí. ¿Qué es la convención para que ella viniera? Para que se encontrara con Dios, se encontrara con el Papa y para este encuentro de jóvenes, que es una vida, que ella vive esta experiencia del Camino Unión Pericumenal. Para este encuentro del camino, ¿cómo se han sentido las dos? Muy bien, muy agradecida de Dios, pues, de esta vida, de esta experiencia, que ella pueda conocer más jóvenes del camino y que vamos para... Para Corea. Para Corea. ¡Vamos! ¿Vamos para Corea también? ¡Sí! Que traiga mucho más jóvenes de la parroquia. ¡Claro! Ismael de María Auxiliadora. Estoy aquí súper contento. A ver todos los jóvenes que estamos aquí. Me alegra mucho, en verdad. Y nada, aquí estamos representando. Ya ustedes saben, y con el sol, que sí se puede. Hay muchos que se quejaron por el sol. Y les digo que cogimos sol y todo. Te me dio fiebre y todo. Y que sí valió la pena. Y aquí estamos. Estamos contentos. Parroquia Santa Rita de Casas de San Cristóbal. Ay, me suele pedir que aquí la onda es mejor. ¿Cómo que sea? Emocionante. Nosotros somos de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de las Caobas. Esto es maravilloso. Invitamos a todos los jóvenes a que no se queden en el 2027 en Corea. Así que lo esperamos a todos. ¡Eso! ¡Bien! Somos de la zona azul. Y hoy estamos aquí. Queremos invitar a todos los jóvenes que la próxima no se queden. Que vengan a vivir esta experiencia. Que esto es emocionante. ¡Bien! De la parroquia Santa Rita, de la primera comunidad de San Cristóbal. Del Camino Neocatecumenal, aquí felices, viviendo esta experiencia. Viendo cómo los jóvenes del mundo se presentan aquí, no importando las circunstancias. Para adelante le invitamos a todos los jóvenes. ¡Bien! 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 Bien hermanos, soy el Padre Miguel Cosme, de las Dioses y de San Pedro de Macorís, pertenezco a la comunidad número 26 de la parroquia de sus maestros del camino neocatocumbral en Santo Domingo. Ha sido una experiencia fantástica, el Papa nos ha llenado de esperanza, de no tener miedo, de andar adelante, que esta es la verdad, seguir a Jesucristo, es lo que nos ha dicho con una voz fuerte, enérgica y llena de fe. Por eso estamos contentísimos y como David aquí estamos danzando frente al arca, porque vemos que el Señor ha tenido amor y misericordia con todos nosotros. Hemos rezado por todos ustedes y lo seguiremos haciendo. Un abrazo a todos. Bien, y a esos jóvenes que no han podido venir por una cosa o por otra, no tengan miedo, tenemos que volver, hay que venir aquí a Corea, no es lo mismo estar allí que estar aquí. Da igual lo que el Señor haya permitido, ha sido lo mejor. Por eso animarles a que vengan, a que vengan a la próxima JMJ, que nos encontremos con el Vicario de Cristo aquí en la tierra, San Pedro. Por eso ánimo, que el Señor siempre es fiel. Un abrazo a todos. Hola, mi nombre es Gabriela Núñez y la parroquia es maestro y este es mi primera JMJ. Me he sentido muy feliz, realmente la experiencia es algo que no se describe con palabras, sino que hay que vivirlo para entenderlo. Realmente uno ve el amor de Dios en el prójimo y le invito a ti joven o a ti no tan joven a venir a vivir, a unirte a esta iglesia y presenciar tú mismo esta alegría que se le da a Dios. Si 100% vale la pena, realmente uno está aquí viéndolo y no piensa en lo que gastó. No es nada comparado a lo que uno vive. Sí, claro que sí, yo volvería y no me pierdo ni una más. Mi nombre es María Isabel, tengo 18 años, soy de la comunidad 36 de la parroquia de sus maestros y esta experiencia ha sido de verdad increíble. O sea, yo no tengo cómo expresar la alegría que siento. Esta es mi primera jornada mundial de la juventud. Espero que sea la primera de muchas, porque realmente la alegría que he encontrado aquí es inigualable a cualquiera que el mundo me pueda ofrecer. Gracias de verdad al Señor por permitirme estar aquí con toda mi familia. Y nada, rezo por ustedes, ustedes también recen por mí. ¿Ustedes con tu familia aquí? Claro, estamos todos, mis padres y mis cuatro hermanos, estamos los siete aquí. Somos la familia Núñez Peña de la parroquia de sus maestros de Santo Domingo. Estamos aquí porque queremos tener un encuentro más cercano con Jesucristo, que nos ha dado la vida a mí y a mi familia. Aquí estamos mis cinco hijos, mi esposa Zuleika. Estamos aquí porque una vez recibimos la noticia de que Jesús estaba vivo. Hemos visto cómo se ha manifestado aquí el Espíritu Santo, donde hemos visto que Dios ha estado presente, porque nos ha dado la vida realmente a todos nosotros. Así que, gracias. Estamos aquí como padres para acompañar a nuestros hijos a poder tener un encuentro con Jesucristo, poder descubrir la vocación a la que Dios les ha llamado. A nosotros también, a mí también, como madre, como hija, como hermana, poder descubrir realmente cuál es la voluntad de Dios. Y poder tener ese encuentro, esa comunión con Jesucristo, que nos llama a seguirle, a anunciar esa buena noticia, a poder estar decididos, poder tener ese Espíritu Santo para anunciar el Evangelio a todas partes. ¿Vale la pena gastarse de dinero como familia y vivir en su experiencia? ¿Qué vale venir a encontrarse con el Papa? Claro que sí que vale la pena. Realmente, eso es lo que da la vida. Realmente hemos visto que nada da la felicidad. Que el trabajo, que el dinero, que los bienes materiales no dan la felicidad. Que vale la pena gastar, no este dinero, no, el doble, el triple. Porque lo que uno vive aquí, este encuentro con Jesucristo, es lo que nos da la vida. ¿Cómo se ha sentido el ajuntamiento? Bueno, yo me he sentido muy contenta porque veo que el lenguaje de Jesucristo es uno solo. Ver todas esas panteras, ver a todas las personas en distintos lenguajes, pero hay uno solo que predominen, que es el amor de Dios. Y eso es lo que yo me llevo, el amor de la familia, el amor de Dios y el amor de los hermanos. Claro que sienten la verdadera alegría que no pasa. Eso lo resume todo. En el mundo todo pasa, todo se acaba, todo tiene una fecha de vencimiento. Pero lo único que no ha pasado de hace dos mil años y más, es el amor de Jesucristo. Y por eso es que estamos aquí todos contentos, por eso. Bueno, si estoy aquí, por gracias y amor al Señor, y yo te invito a ti a que si sientes el llamado que el Señor te dice, que vengas a encontrarte con Él, pues escúchalo, que vale la pena. Es algo que va a cambiar tu vida. Y yo que estoy aquí, no me lo creo. Es maravilloso ver cómo el Señor ha reunido millones de personas solamente para verlo a Él. Y te digo que vengas, es la experiencia maravillosa de tu vida. Y yo como la estoy viviendo, estoy impresionada. Y también me gustaría que tú vivieras lo mismo. Hola, mi nombre es Bernadette Cosme, Camino en la Perroca de Jesús Maestro, la Comunidad 24. Yo en realidad me siento hoy muy, muy agradecida de Dios por darme la fe. Gracias también a la Iglesia, Madre, que ha hecho demasiado por mí, por mi familia, también, que se han visto los frutos, también. En esta Jotamejota, un regalo de Dios para nosotros, el Papa, para hablarnos nosotros los jóvenes, ayudarnos también a seguir adelante, justamente en este tiempo tan difícil, donde el mundo nos dice lo contrario, pero sabemos, y hoy, justamente también confirmamos que de verdad la Iglesia existe, que la fe existe, que es muy importante y que el amor de Dios también es siempre para todos. Mi nombre es María del Pilar Felipe, soy de la Romana, la Perroca Cristo Rey, y estoy aquí en Portugal. Dios me ha traído aquí. Hermano, si usted tiene miedo, si usted cree que eso es imposible, a mí Dios me ha traído aquí, y estoy contentísima. O sea, la prueba de que Cristo ha resucitado, y verdaderamente que ha resucitado. Sí, nosotros somos la familia de Rosario Fernández, somos del Camino del Catecumeral, tenemos ocho hijos, hay dos en el cielo, y hemos venido con los otros seis, mi esposa y yo, hay una que viene por Boston, con su comunidad, que está caminando allá, está estudiando, y hemos venido aquí a hacer la JMJ completa, como familia, una misión que tenemos. Impresionante ha sido esto. Muy bien, gracias a Dios, es mucho mejor de lo que yo esperaba, porque es mi primera vez, y nada, es muy bien. ¿Y le dirías a otro joven que venga? Claro que sí, claro que sí. ¿Vamos a ver los jóvenes que venga? ¿El seminarista aquí? ¿El seminarista? Aquí, bueno, yo lo que digo es que hemos cogido lucha de peregrinos, y por ende, gracias de peregrinos también. ¿Y como seminarista te llamó el señor en otro encuentro como este? Bueno, digamos nacional, en Santiago en el 2019 fue, pero esto confirma. ¿Esto confirma? Claro, claro. ¿Que te manden a cualquier lugar del mundo? La disposición fue esa al principio, donde se me mandaron al seminario y estoy ahí. ¿Y eso? Sí. Y cuéntame tú, ¿qué tal? Bueno, esta... Esto es un encuentro triste, ¿verdad? No, imposible, imposible, maravilloso todo aquí los jóvenes. Los jóvenes se comunican mucho, te motivan también, y motivan a los otros que no creen en Dios principalmente. Y eso hace que toda la gente al final se salve. Cuéntame, ¿cómo te haces? Dime tú. Ánimo, Pablo. Ánimo, ánimo. Bueno, en este encuentro me siento muy bien por todos los jóvenes que vinieron. Eso. Y de todos los países. Ah, bueno, de todos los países. ¿Qué haces por eso? Sí, claro. Claro que sí. Y aquí tenemos el más pequeño, Alejandro. ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos! ¡Viva los peregrinos! ¡Viva! El peregrino no se cansa. ¡No se cansa, no se cansa! ¡El peregrino camina mucho! ¡Camina mucho, camina mucho, camina mucho! ¡Dice sí! ¡Dice sí! ¡Dice sí! ¡El peregrino no se muere! ¡No se muere, no se muere! ¡El peregrino resucita! ¡Resucita, resucita! ¡Ánimo! ¡Qué me dice! Ha sido una experiencia maravillosa. ¿Vale la pena invertir todos los cuartos que no valen? Esto no tiene precio, esta experiencia, vivirla, confirmar la fe, ver que somos una sola iglesia, dispersa en todas las naciones, pero unida como un solo cuerpo. Una en unión, todos, diferentes idiomas, pero unidos en un mismo espíritu. Al principio estábamos asustados por el dinero, pero al final, como familia, si le decimos cuánto hemos gastado, se escandaliza. No se puede decir, porque esto no tiene precio. El Señor siempre ha provisto. Nosotros hemos gastado algo y Dios nos ha provisto el triple. ¿Qué triple? No se puede ni decir. También le invitamos, también que venga la familia, porque es importante. Este matrimonio nació de una JMJ en el 1997 en París, en Lourdes, pidiéndoselo a la Virgen, ahí con Bernabé Subiru, la vimos, y fue impresionante todo. Le invitamos a las familias que vengan a la JMJ, porque sus hijos, esa es la herencia que le podemos dejar a los hijos, no el dinerito ni la casa. Esta experiencia que es importantísima. Ya ustedes saben. ¡Ánimo dominicano! ¡La juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Qué ha hecho justicia del faraón! ¡Qué ha hecho justicia del faraón! ¡Qué nos ha librado! Nos vivimos en el santuario de nuestra señora de Altagracia. Ha sido muy heavy, en verdad. El Papa se pasó, muy dominicano, se pasó con todo lo que él dijo. Y ha sido muy cierto. El dejarse amar por Dios es lo mejor y ser amado, de verdad. ¿Vale la pena un joven venidera a usted? Vale la pena, 100%. Tú conoces muchísima gente, muchísima cultura, hay gente que siente contigo y siente ese amor que uno puede tener por Dios, de verdad que sí. Lo recomiendo 100%, de verdad. ¿Cuáles son las palabras con el Papa? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Déjate amar. Ya eso para mí fue lo que yo necesitaba ahora mismo, en verdad. Eso sí, eso. Que nos ha nutrido con el pan de la vida, que nos ha nutrido con el pan de la vida. Que nos ha dado el día del Señor, que nos ha dado el día del Señor. Y así ha terminado este encuentro del Camino Neocatecumenal aquí en Lisboa, como decíamos, como fruto directo de esta JMJ. Cerca de 3.000 jóvenes, 2.500 chicos, varones, se levantaron y subieron hasta la tarima al llamado de, si querían ser sacerdotes. Igual pasan de 2.000 las chicas que subieron para los monasterios de clausura y el servicio a la iglesia, allí donde las necesiten. Hemos visto el fruto de esta Jornada Mundial de la Juventud, de la predicación del Papa, de las catequesis que los catequistas de estas comunidades del Camino han hecho sobre los jóvenes, en una gran peregrinación que han hecho y este enorme encuentro de más de 100.000 participantes aquí en este parque, donde estuvo el Papa, junto con los voluntarios en el día de ayer. Gracias a todos los que han sintonizado estas cápsulas de cobertura especial, a los canales que desde nuestros Multimedios Vida han compartido todo lo que hemos ido haciendo, de verdad, gracias a todos ustedes, gracias a los que han hecho posible también con su patrocinio, Viamar, Sin Límite y varias empresas católicas que han aportado con sus recursos y han hecho posible que estemos aquí, como decía. Yo soy Giovanni Crawinkel y he compartido esta cobertura desde Lisboa, Portugal, animándoles a que nos vayamos anotando para el 2025 al Jubileo de la Juventud en Roma y en el 2027 convocados a Corea del Sur para vivir nueva vez esta fiesta de la Alegría Cristiana en la Jornada Mundial de la Juventud junto al Papa. Sea el Papa Francisco o el Papa que Dios mande, los jóvenes seguirán siendo convocados a vivir junto su fe cristiana católica en estas Jornadas Mundiales de la Juventud. Sigan orando por nosotros, nosotros lo hemos hecho por ustedes. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 Gracias.